Hola, mi nombre es José Luis Cusiguamantogar y soy docente del curso de geografía de la Academia Aula 20. El día de hoy te traigo una información muy importante, que es sobre la Oya del Titicaca. ¡Qué buena noticia! Tú sabes que Perú presenta tres regiones hidrográficas, la vertiente del Pacífico, la cuenca del Amazonas y la Oya del Titicaca. Hoy hablaremos de la Oya del Titicaca. Ahora, esta Oya o esta región hidrográfica se refiere a todos los ríos que discurren por la meseta del Collao en el departamento de Puno. Esta cuenca hidrográfica se caracteriza porque sus ríos son de curso corto, no son caudalosos, no son navegables y son endorreicos, que significa que no terminan en el mar. Dentro de los ríos más importantes de esta Oya, encontramos al río Ramis, que es el río más largo y más caudaloso de la Oya. Nace de la unión del río Asángaro y Ayaviri. Tenemos también al río Coata, que pasa por la ciudad de Juliaca. Es de uso poblacional y es contaminado. Nace de la unión del río Lampa y Cabanillas. También tenemos al río Hilave, que se caracteriza por ser el más ramificado. También tenemos al río Suches. Este río Suches nace en territorio peruano, pero desemboca en el Titicaca del lado boliviano. Por lo tanto, es un río fronterizo. Y por último, este río muy importante, que es el Desabuadero. El Desabuadero destaca porque, a diferencia de los demás ríos, este río es el único efluente. El único río que sale del lago. Sale del lago y desemboca en el lago Popo, en Bolivia. La Oya Titicaca es muy importante porque da fuente de recursos a los pobladores. Es un termorregulador y también sirve como un medio de transporte. Si quieres más datos curiosos como este, síguenos en nuestras redes sociales de Aula20.